Es este un volumen autobiográfico que relata la historia profesional del dúo durante los últimos 40 años de vida artística, de modo que Roberto y Pedro se convierten en protagonistas tanto de sus propias carreras como de la historia del terruño. Cantar los 40 es un libro resumen, es un libro que nace al cabo de 40 años de trabajo, de vida artística de los novos, y que pensamos que era necesario, bueno, de alguna manera agrupar los principales sucesos de esos 40 años, las cosas más significativas que ocurrieron, y tratamos de contarlo además de una forma sencilla, tal y como sucedieron, sin mucho enredo literario. El libro fue elaborado a partir de una suerte de artículos de perfil memorístico firmados por Roberto Novo, o como lo califica su editor Alexis García Somodevilla, es un libro testimonial de acento autobiográfico. Los novos siempre hemos estado en Cienfuegos, siempre hemos hecho nuestro trabajo aquí, y yo creo que el libro, a la par de contar nuestras cosas, nuestras aventuras y desventuras, está contando una parte importante de la historia de Cienfuegos en esos 40 años, de cosas que sucedieron, de personas que existieron a la par nuestra, y por eso nos alegra mucho que el libro se haya editado y que el libro se haya publicado. La agrupación formadora, a su vez de nuevos talentos, mantiene viva la canción trovadoresca, de modo que Decirte Cosas de Amor fue el mejor espacio para la presentación del título, donde sonaron acordes de varias canciones escogidas entre sus más de 200 composiciones. Alien Armas Enríquez, Notizur.